Tutorial de multiplicación de una fracción por un número entero, parte 2. ¿Te acuerdas de que Amy, Eva, Max, Leo y Otto se fueron de picnic? Eva fue la encargada de conseguir el mantel. Compró uno que medía 2 metros de ancho y 4 metros de largo. ¿Cuál es su área? Recuerda que para calcular el área tenemos que multiplicar la longitud del ancho por la longitud del largo, es decir, 2 metros por 4 metros. Vamos a representar la multiplicación en esta rejilla. Tengo que poner aquí 2 metros y aquí 4. ¡Muy bien! Ahora que ya lo hemos representado en esta rejilla, podemos escribir el área. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros cuadrados. ¡Muy bien! Para calcular el área tenemos que multiplicar la longitud del ancho por la longitud del largo. 2 metros por 4 metros son 8 metros cuadrados. A Eva le parecía un poco grande. Así que decidió cortarle un trozo. El trozo que cortó tiene los mismos 2 metros de ancho y 3 cuartos de metro de largo. ¿Cuánto mide el área del trozo que cortó? Vamos a representarlo en la rejilla para calcularlo. Primero pon el marcador amarillo en la posición correcta. Cuando lo hayas hecho, pulsa el botón morado. Pues en 2 metros, ¿no? Aquí. ¡Muy bien! Ahora vamos a colocar el marcador morado. ¿Entre qué números deberemos colocarlo? Entre el 0 y el 1, entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3, entre el 3 y el 4, o entre el 4 y el 5. Como son 3 cuartos de metro, habrá que colocarlo entre el 0 y el 1. ¡Muy bien! Efectivamente, 3 cuartos es un número mayor que 0 y menor que 1. Recuerda que para marcar la posición exacta que ocupa una fracción en una recta, debemos dividir cada unidad en las partes que nos marca el denominador. Podemos dividirlas pulsando este botón. Cuando lo hayas hecho, pulsa el botón morado. Pues habrá que dividirlo en 4 partes. 1, 2, 3 y 4. Eso es. ¡Muy bien! Ahora que ya tenemos la unidad dividida en las partes que marca el denominador, podemos marcar con el marcador morado la posición exacta que ocupa 3 cuartos en la línea fijándonos en el numerador. Pues 3 cuartos estará aquí, justamente. ¡Muy bien! Ahora fíjate en la rejilla y calcula el resultado de la multiplicación. Pues estos son cuartos. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cuartos. ¡Muy bien! Fíjate bien. De nuevo, para multiplicar un número entero por una fracción, solo tenemos que multiplicar el número entero por el numerador y dejar el mismo denominador. Ahora sigue practicando para no olvidarlo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!